Hola, hoy venimos de paseo a las pirámides de Teotihuacán. Tenemos una invitada especial que nos acompaña el día de hoy desde Rusia. Hola, trajemos a María a las pirámides de Teotihuacán para que conozcan y pues vean estas impresionantes ruinas. Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Es una zona arqueológica localizada en el Estado de México entre los poblados de San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides. Aquí se encuentran las ruinas de una de las ciudades más grandes de la cultura mesoamericana. Es un sitio enigmático, pues a pesar de todo lo que se ha descubierto sobre él, en la actualidad aún se siguen haciendo excavaciones. Y se sabe muy poco sobre sus fundadores, que fueron incluso predecesores del Imperio Azteca. Si es la primera vez que vienes, te recomiendo que contrates los servicios de un guía para que descubras algunos de los secretos de estas ruinas, como por ejemplo la acústica de algunas construcciones, donde si te paras frente a la pirámide y aplaudes, al rebotar el sonido con los escalones podrás escuchar el canto del Quetzal. Y esto se debe al ángulo de inclinación que tienen los mismos. Impresionante, ¿no crees? Son tres kilómetros de recorrido, por lo que les sugiero llegar temprano, con zapatos cómodos y llevar suficiente agua. Algo que descubrimos estando aquí en Teotihuacán es que hay que tener muy buena condición física, cosa que yo no tengo y apenas estamos por subir a la pirámide del sol. Después de ahí nos vamos a dirigir a la pirámide de la luna. Ahorita venimos caminando por la calzada de los muertos y... ¿Cómo te sientes María? ¡Bien! Todo bien. La calzada de los muertos es el eje principal de la ciudad de Teotihuacán. A lo largo de ella se encuentran construcciones importantes como por ejemplo las pirámides del sol y la luna, el patio de los jaguares, la ciudadela con el templo del Quetzalcóatl y más. Aquí tenemos la pirámide del sol, la edificación más grande de esta zona arqueológica e incluso de las más grandes de Mesoamérica. Nuestro objetivo, llegar a la cima y cargarnos de energía. De iniciar el ascenso a la pirámide del sol y bueno, creo que estamos listos. Yo necesito un poco de motivación, por ejemplo la canción de ta-ta-tan, ta-ta-tan. No me vendría mal si ustedes saben cuál es. ¡Sí! Ok, vamos a hacerlo. María, nuestra amiga que viene de Rusia, Femi me dijo que no tiene muy buena condición física, así es que veamos qué tal nos va. Bueno, creo que ya subí como 10 escalones y ya me cansé. ¿Sí? Parapá, parapá! Parapá, parapá, parapá! Parapá, parapá! Parapá, parapá! Parapá, parapá! ¡Ay, Dios! O sea, se necesita tomar otro descanso. Ya no puedo más. ¿Dónde está ahí? Sí. María dice que voy a llegar a la cima de la pirámide, y descansar a 10 minutos después les diré bueno está facilísimo llegar aquí la realidad es que no chicos no está nada fácil ya nos falta poco listos no 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 dos minutos más yo voy a esperar dos minutos aquí por maría no porque yo lo necesite yo bueno pues ya llegamos a la cima de la pirámide del sol la vista es espectacular desde aquí se los recomiendo maría necesita unos minutos para descansar y poder continuar con ese último pedacito que ya no hay escaleras para subir pero bueno lo vamos a intentar después de aquí bajaremos y nos vamos a dirigir a la pirámide de la luna que está al final de la calzada de los muertos esperemos poder llegar y no dejar los pulmones y el corazón a la mitad de la pirámide nosotros continuamos nuestro recorrido por teotihuacán ojalá tengan la oportunidad de visitarlo ustedes también ya que como cualquier zona arqueológica es un lugar lleno de magia vamos llegando ahora para comer algo nos recomendaron este lugar vamos a tomar algo entonces drink drink something sí sí este restaurante se encuentra dentro de una caverna natural hay otro muy similar aquí en teotihuacán llamado la gruta sin embargo este es una muy buena opción y como nos gustó tanto creo que tendremos que regresar muy pronto para hacerles un vídeo especial sobre este lugar gracias por habernos acompañado en este recorrido por teotihuacán abajito espero sus comentarios gracias por suscribirse a mi canal y recuerden yo soy lo y nos vemos en el próximo bye